Al cantar este corrido, me encuentro desesperado De un tono del torero, por todos muy respetado Voy a cantar unos besos, y algo malo, que pasó El rancho va al barajito, para cantar el corrido Voy a afinar mi acordeón, recordando a un buen amigo Que se llama Juan Ayón, del estado de Durango De mucha resolución, no quiero ofender a nadie Por lo que dice el corrido, aunque lo vean chaparrito Es temido y decidido, al que le pone la mano El mundo se ha despedido